Santa Bárbara bendita Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Con voluntad infinita arrancó del corazón La melodiosa expresión pidiendo que desde el cielo Nos envíe su consuelo y tu santa bendición Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita llevamos hasta tu altura Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Con alegría y tenidura quiero llevar mi probada Allá en tu mansión sagrada donde lo bueno ilumina Junto a tu copa divina y tu santísima espada Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Eugenio Dilo, dilo En nombre de mi nación Santa Bárbara te pido, Santa Bárbara te pido Que riegues con tu fluido, tu sagrada bendición Que viva Chango, que viva Chango Que viva Santa Bárbara bendita y que viva mi padre Chango Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores